saludo mi gente y bienvenido nuevamente a mi canal te habla carlos vega pero si este es tu primera vez aquí y te gustan mis vídeos no olvides de suscribirte y darle clic en la campanita para que siempre reciben notificaciones cada que subo un vídeo además me pueden seguir por todas mis redes sociales tanto como facebook instagram y tiktok a carloshvega tv hoy vamos a comer arepas venezolanas aquí en james city y el food truck se llama el estado de las arepas y eso viene después de la intro llegamos al lugar ahí está es la 1792 estamos en el free market de james city vamos para allá como yo puedo hacer esto con la música bueno la pedí para llevar pedimos dos arepas pedimos la arepa establo y la reina pepillada pepillada vamos a probar esas la pedí para llevar porque tienen música y hay otro futuro la tiene música y por los derechos reservados y eso no puedo subir vídeo a youtube con música al fondo así que pedimos eso nada más para llevar el menú lo voy a enseñar el menú es bastante amplio tienen de todo un poco tienen hasta batidas también en el mojito jugo tienen una amplia variedad pero vamos a pedir las arepas es lo que quiero probar y camisa también y vamos a ver cómo está no tiene mesita tiene varias mesitas que puede traer la familia el lugar le es bastante es bastante amplio tiene estacionamiento y esa es la 1792 el free market de james city en cada mesa tienen esto para que la puedan escanear con su teléfono y puedan ver mejor el menú y esto es algo yo no veo muy a menudo en los food trucks tienen toallas desinfectantes para que pueda limpiar bien la mesa y tus manos antes de probar la comida ahora vamos para casa a probarlo huele rico ahora vamos a ver si sabe rico también ok vamos a ver ok vamos a ver wow vienen bastante lleno este es el de carmencita este tiene aguacate tiene queso pollo mayonesa este es el mío wow miren eso wow este tiene pollo pico de gallo queso carne de res se ve rico y tiene una salsa que creo que es de ajo y cilantro si no me equivoco pero son bastante grandes por los dos pagamos 26 dólares algo así para que los cojo así y pesan así que ahora viene la mejor parte vamos a probarlo ahora viene la mejor parte mejor que esté la salsa es la salsa porque huele a ajo ajo y cilantro si no me equivoco como le meto mano a esto esa es la pregunta esta caliente vamos a ver vamos a ver esta saliendo todo esta bien bueno se me olvidó decirle que también tiene esto es esto es salsichon verdad parece salsichon no se dice salsich mmm esta bien rico el pollo esta rico la carne mmm todo esta rico como pruebo vamos a ver vamos a probar la salsa mmm esta salsa esta buena mmm esta bien buena es la que está todo bueno este está bien rico es el pollo mezcladito el pollo desmenuzado mezclado con el cilantro el aguacate y la mayonesa y tiene queso rallado adentro tiene tanto que se lo estoy sacando con el tenedor para poder cerrarlo un poco y comérmelo porque mmm esta rico pensé en pedir dos porque no sabía se me iban a llenar pero no son no son muy pequeños pero vienen bastante llenos que con uno con uno con uno te llenas con uno es suficiente se me cayó aquí las cosas por ahí ya como que vienen vienen bastante llenos y eso eso es bueno además que es tan delicioso que es importante al parecer cada arepa le ponen la salsa porque el de carmesita también trajo y definitivamente esta salsita mmm está rica se siente el ajo está bien buena esta es mi primera vez que salgo a comprar arepas estas son venezolanas he estado por probar las colombianas pronto lo haré pero definitivamente esta van crica recomiendo el lugar el establo de las arepas en la 1792 en el free market de jane city te voy a dejar la dirección por aquí para que lo visiten de verdad que los recomiendo estaba muy bueno y como siempre si te gustó el vídeo no olvides darle like dale share y hasta la próxima gracias 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 gracias